Cuando pensé que todo lo malo ya había pasado. Cuando la Federación Internacional de Natación ya había confirmado que podría participar en los próximos Panamericanos. Me están cortando las piernas y los brazos. Cuando ya estaba entrenando con mucha energía y entusiasmo para volver a poner el nombre de Perú en alto. Cuando la Federación Peruana de Natación ya había informado que todo estaba encaminado. La realidad es muy diferente. El Comando Técnico de la Federación ha informado por vías internas que no me va a convocar para participar en 100 y 200 mariposas. Que son las pruebas en las que tengo mi mejor rendimiento. Si bien es cierto, las pruebas clasificatorias se han dado antes de que cumpla mi sanción. Nuestro país tiene el derecho, como país anfitrión, de inscribir a sus atletas sin esa prueba previa. Sin embargo, se ha decidido que solo me dejarán participar en las pruebas donde nadie ha logrado clasificar. Yo soy un nadador especialista en 100 y 200 mariposas. Tengo el récord nacional en esas competencias. Y hoy, en los entrenamientos, estoy superando mis propios récords. Los tiempos que vengo logrando son mejores que mi récord nacional y mucho mejores que los tiempos que se lograron en el selectivo para estos Panamericanos. Es por eso que no entiendo nada de lo que está pasando. Estoy dispuesto a demostrar, cuando sea necesario, frente a todos los medios y todo el país, que estoy haciendo los mejores tiempos de mi carrera, que me dan grandes posibilidades de ganar medalla en los próximos Juegos Panamericanos. Señores de la Federación, por favor, déjenme competir para dejar en alto el nombre de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!